La Fiscalía General de la Nación quiere informar de resultados en la lucha contra el tráfico de estupefacientes en las ciudades y municipios de este país para informar que en los últimos cuatro días hemos terminado cinco grandes operativos contra estas bandas de tráfico de estupefacientes de narcotráfico, trabajando con la SIJIN y el CTI en los departamentos del Meta, Cali, Bolívar, Bogotá y Antioquia. En estas operaciones se capturaron 86 personas por orden del juez de control de garantías y a solicitud de la Fiscalía General de la Nación por delitos de concierto para el inquir agravado para el tráfico de estupefacientes, el homicidio, la extorsión y la utilización de menores en la comisión de delitos. Ya terminamos audiencias de imputación, medidas de aseguramiento en Meta, Cali, Bolívar y Bogotá donde de 48 capturados a 47 se les impuso medida de aseguramiento restrictiva de la libertad. Continuamos en las audiencias en Antioquia donde la mañana del día de hoy se capturaron 37 personas de una banda que hacía presencia en la zona de Urrao allí en Antioquia y esas personas en las próximas horas serán llevadas ante el juez de control de garantías. Estos operativos se hacen para capturar a estas personas que vienen en los entornos de colegios haciendo todo el tráfico de estupefacientes y contaminando y atentando contra niñas, niños y adolescentes. Igualmente son distribuidores en parcos y sitios de recreación visitados por niñas, niños y adolescentes. ¿Qué tipo de droga es la que expenden? Más que todo en este tema es marihuana y cocaína. Doctor González, sitios de expendio se lograron ubicar, van a ser objeto de extinción de dominio. En estas operaciones el señor Fiscal General de la Nación ha ordenado siempre el tema de finanzas, o sea destruir las finanzas de estas organizaciones y por eso en estas operaciones ya hay un fiscal de lavado y de extinción de dominio en cada una de estas cinco operaciones. Gracias.